Sigue subiendo la venta, la gente nunca es lo que aparenta La pibe me cuida, la calle me respeta Me meto de frente, motivalo como escopeta Te trajo como los sueños de la banqueta Vamos, 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 cualquier situación de lado Alán, pero que hubo revolución Pásealo, quemalo y pásalo Quedas con mi caca, la que rifa, puro vándalo Los bandoleros, moviando dinero Soy el pelotero, el cholo, soy dinero Sentida, llena y rota, los pinoy, también a mi bandón Mi espirata, así marchando, ahora es un par de bastón Pelotero, señores Tira bolas en el parque Soy pelotero Tira la letra de arranque Ya le explique, señores Yo soy un pelotero Y cada con roquebeno Es cada kilo que vendo Va a llegar a grandes liras Vengan conmigo primero Va a llegar a grandes liras Vengan conmigo Mi vida loca Un hospital oscuro El cementerio llora La muerte es lo único seguro Vida loca Mi vida loca La cárcel fría y peligrosa Vida corta Mi vida chola La calle es mía Bien caliente la cosa Y arriba guanajuato perros Ya llegó la santa Come la que quieras perro La de debo entender Para la banda Vale Questa es la empresa Música